Apasionados y apasionadas de la música, sean bienvenidos a un episodio más de Marcelo Gabriel Tutoriales. El video de hoy va a tratar de un tema que surgió de los comentarios de los videos pasados. Marcelo, ¿cómo hago para tener más potencia en la voz? Para que mi voz se destaque, se amplifique de una forma que conquiste a la gente y que suene increíble. Bueno, tengo 10 minutos que lo voy a poner aquí para explicarte eso. Va corriendo el cronómetro y vamos a arrancar por la base. Porque muchos te explican cómo es una voz amplificada, muchos te dicen qué ejercicios hacer, pero no te cuentan del mecanismo y en dónde estás metiendo la pata y por eso estás estancado con la voz ahí pequeñita. Bueno, hay dos formas de tirar la voz y esto vamos a arrancar. La primera forma es la correcta y esta es la que tienen que practicar ustedes. La voz se produce por la vibración de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales tienen que acercarse de forma natural, el aire tiene que venir con buena compresión. Ni en exceso, ni con falta. Tiene que ser buena, tiene que ser equilibrada. Cuando eso se produce, pasa por el medio y las cuerdas vibran naturalmente así, cercas. Así vibran. No de forma separada. Y ahí viene la segunda cuestión. La otra forma de producir sonido es que las cuerdas estén abiertas, el aire pase y las cuerdas en esa posición vibren, pero no lo hagan de forma natural. Vibren por el esfuerzo del aire que pasa. Y ahí está la cuestión, ahí está el error que te impide amplificar tu voz. Les voy a dar los ejemplos porque esto es rápido, tenemos 10 minutos. Cuando yo canto con las cuerdas en esta posición, o sea, abiertas, y el aire pasando y forzando el sonido porque no es de forma natural, la voz suena así. Para yo conseguir potencia en esa posición, tengo que enviar un chorro de aire y seguir forzando la producción de sonido. Entonces, y empiezo a gritar y a producir un sonido no sano. En el caso correcto, o sea, en el primero donde las cuerdas están acá, la compresión es buena, ocurre lo siguiente. Las cuerdas se acercan, se acercan ya ahí, y se produce el sonido. Y para yo amplificar, solamente le tengo que subir el volumen. Perfecto. La voz se dispara, la calidad del sonido se dispara y la propiedad física del mismísimo sonido hace que viaje más. Por eso suena tan increíble. Por eso tu cantante preferido parece que va directo enfrente. ¡Pum! ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? Y es porque tiene una buena coordinación. Ahora me van a preguntar, Marcelo. Genial, ya entendimos. En una de ellas se abren las cuerdas y yo estoy presionando como loco. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque vos tenés que darte cuenta en dónde estás. Los signos, pero inequívocos, de que estás cantando con las cuerdas abiertas y forzando para tener potencia son te cansás muy rápido al cantar físicamente. Parece que te pasó un tractor encima. Si tuviste cuatro canciones, al terminar las cuatro canciones solamente te da ganas de dormir y abrirte de la vida. Y estás cansado físicamente. Signo inequívoco de que estás cantando mal. Porque presionando se realiza demasiado esfuerzo. A mí mismo, cuando doy el ejemplo presionando, ya me cansa automáticamente porque yo estoy más acostumbrado a cantar también en la coordinación así, correcta. Pero para vos que estás del otro lado te voy a contar mi historia porque esta es la parte que tiene que motivarte. Yo fui el peor y sigo siendo cuando de repente las mañas vuelven. Ustedes saben que es como un demonio que el viejo hábito quiere volver si uno no está en constante práctica de la técnica. Entonces, yo era el peor presionador del planeta. Me crié cantando folclore aquí de mi país, de Paraguay, con mucha fuerza. Hay una canción que para mí es icónica de Paraguay que es 13 Tuyuti. Yo la cantaba totalmente presionado. ¡Nata hubi mi mano! Era puro expulsión de aire y mantener las cuerdas abiertas. Sí o sí terminaba con la voz dañada casi siempre. Y entonces estaba muy cansado, no podía proyectar la voz, por más que tenga un micrófono. Siempre la voz me sonaba pequeña porque no tenía la coordinación. No tenía, no la tenía. En el peor de los casos yo pensaba que tenía un problema las cuerdas vocales hasta que aprendí con muchos profesores, muchos cursos y mucho tiempo invertido de que la técnica era mi problema. Y lo fui solucionando con mucha paciencia. Y acá viene la parte interesante. Se puede solucionar. Y es una cuestión de muchísima disciplina porque hay que reeducar a las cuerdas a que siempre se cierren. Acá van a tener un arma fundamental que les voy a contar ahora ya casi siendo 5 minutos del inicio de este video. La técnica que te va a ayudar a recobrar esa buena coordinación se llama Vocal Fry. Vocal Fry es el gut. Es nuestro mejor aliado para conseguir recobrar la coordinación correcta. Es simplemente esto. En el inicio de tu camino el Vocal Fry te va a sonar aireado. No te va a ser fácil de hacer porque estás muy acostumbrado a mantener las cuerdas separadas. Entonces el Vocal Fry va a hacer esto. Va a unir las cuerdas. Va a ponerte en la posición de partida correcta. Y quiero que te motives. Porque ese Vocal Fry que suena tan sencillo no solamente te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la forma en que administras todo tu canto. Las notas graves van a mejorar. Las notas agudas van a mejorar. Y va a ser increíble. ¿Cómo vas a practicar? Vas a tener que ponerlo en práctica con ejercicios. Que son los siguientes. Te voy a dar por lo menos dos ejercicios para que te diviertas. ¿Ok? El primero de todos. Vocal Fry libre. Esto lo podés practicar en cualquier lado. En tu trabajo. En tu tiempo libre. Cuando salís un ratito a tomar un aire. Pero tiene que estar presente. Y lo tenés que practicar también en tu habla. Escuchan como yo hablo y de repente sale un Vocal Fry en eso. ¿Por qué? Porque es una coordinación que me permite hablar durante todo el día. Y yo hablo mucho. Me encanta hablar. Ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces, primer ejercicio. Y el segundo, ponerle notas. Pueden hacer algo súper sencillo como esto. Esto no les va a salir al inicio del problema. Les digo, pero van a tener que tener paciencia. Van a sufrir como niños. Y van a ir bajando. A medida que vayan perfeccionando el Vocal Fry, van a notar cómo van a poder llevar a los graves todo el Vocal Fry. Y van a ver cómo se expanden los graves como nunca. Van a decir, ¿cómo es que yo tengo esta nota ahora? Y antes era puro aire. Un ejemplo. Yo no tenía estas notas antes. Y ahora con el Vocal Fry se fue expandiendo. Imposible. Yo solamente llegaba al Re. Que es Re. Después ya era... Puro aire. Y recuerdo que tenía una frustración enorme con una canción de Fonseca que me encanta. Que es Te mando flores. Te mando flores que recojo en el camino. Esa canción era puro aire. Te mando flores. Era horrible mi colocación. Bueno, eso era porque yo tenía ese problema con la coordinación. Tengo más ejercicios. Y tengo asesoría personalizada si formas parte de mi team alumnos. Esta es la parte donde meto el chivo. Porque quiero ayudarte personalmente. Yo sé que ese camino es tortuoso y no es fácil. Pero yo te lo quiero acortar. Porque yo lo pasé, lo sufrí, sé cuántos meses, sé cuánto tiempo y sé qué ejercicios de acuerdo a dónde estás vos. Si quieres formar parte, son solamente 30 dólares mensuales. Contacto directo conmigo por WhatsApp. Clase en vivo los lunes a las 8 p.m. GMT-3 aquí. Conmigo en vivo y en directo. Y la posibilidad de enviarme tus videos y tener un mapa, una guía personalizada. Escribime y podés comprar desde cualquier parte del mundo. A través de crea.la. Vas a comprar la opción de Canto Mensual con Marcelo. Así que bueno, este camino te tiene que motivar. Porque no hay nada que no se pueda cambiar. Un hábito se construye con la repetición. Vas a tener que luchar, vas a tener que sufrir. Pero yo, que pasé por todo ese sufrimiento, te puedo decir que vale la pena. Vas a poder llevar tu voz a otro nivel. Bueno, tenés dos ejercicios que practicar. Una vez que tenés eso dominado, ahí recién vas a poder hablar de la potencia. Vas a poder. Tu voz se va a proyectar directamente. Escuchen cómo me voy alejando y puedo igual. Voy a empezar chiquitito porque tengo el micrófono acá. Lo puedo expandir. Eso no se puede lograr si la coordinación está abierta. No se puede expandir, no se puede hacer crecer. No podés partir de un y hacer crecer. Solamente te vas a quedar astascado, dándole más aire y lastimándote más. Bueno, esto fue el video de hoy. 9 minutos, 38, 39, 40, entre que me despido, habré cumplido mi misión. De que vos empieces a hacer estas prácticas, de que vos te enfoques en un cambio y de que vos estés motivado. Nos vemos, apasionado y apasionada de la música, en el próximo video. Escribime si querés trabajar conmigo. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!